Hagamos un ejercicio rápido. ¿A quién irías a ver a la selección? O sea, ¿por un jugador? Sí, sí, sí. O sea, ¿a quién? Si yo soy niño, niño holanderos, lo voy a llevar a ver a la selección. ¿A quién quiere ir a ver a la selección? O sea, César Montes, a Johan Vásquez, a los europeos, ¿no? ¿Pagar un boleto por un jugador? Jiménez. O sea, ¿por qué antes la gente iba a ir a ver al emperador? Yo te diría por Memo Ochoa. A Luis García, a Hugo Sánchez. Yo te diría por Memo Ochoa. No, ¿le pudo pagar por ir a Memo Ochoa? Sí, claro. Tiene muchos seguidores. Yo creo que eso es un efecto. Oye, ¿tú ves pelucas de Memo Ochoa en el estadio? La gente tiene... A lo mejor Memo Ochoa, que es de los más carismáticos. Pero fuera de eso, yo creo que la selección no tiene un ídolo. No, no lo tiene. Como antes en la generación del señor. García Aspe, Luis García. Aspe, ídolo, nada. Capitán Sonrisas. Capitán Sonrisas. No, mira, Jorge Campo. El mismo Sague. El mismo Sague. Contredame. Contredame. Contredame Blanco. Contredame Blanco. ¿Ustedes hicieron fans de Saguita? Amor Ramírez. No, yo soy fan de Saguita. Lo admiro, lo admiro. Por contredame hasta los 40 años. Te lo respetamos y lo envidio. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.